Los consejeros ciudadanos de Desarrollo Social en el municipio de Rui Verde tienen el visto bueno al avance del 60% en promedio de las más de 120 obras que se realizarán dentro del programa de obra anual. Al respecto habló el coordinador de Desarrollo Social, Hilario Vázquez Méndez, quien detalló obras como la del mercado que podrían entregarse los primeros días del mes de octubre. No tiene carga, o sea, no es tránsito nada más peatonal, no tiene ningún problema. Esto es ya también para ir ganándole tiempo al tiempo para que ellos ya vayan reconstruyendo sus áreas que tenían ya, que fue el acuerdo, que ellos van a construir sus áreas. Nosotros nada más vamos a entregar la plancha, pero por partes ya vamos a ir avanzando y que comiencen ya ellos a avanzar. Ya en dos semanas, como habíamos hablado, los primeros días de octubre, ya nada más vamos a detenerse tantito al factor tiempo. Hubo una falla ahí en el drenaje que estuvo que corregir porque hay que hacer las cosas bien. El coordinador detalló que actualmente con los ahorros obtenidos podrían ejecutar algunas obras adicionales al finalizar el año. Informo que el avance del 60% en las obras se debe a las recientes lluvias que han impedido un avance más constante. 129 hasta el día de hoy, va a haber más porque estamos teniendo ya ahorros de las obras y remanentes que vamos a ir aplicando. Pues bueno, ya vamos en un trayecto de un 60, de un 70% para dar conclusión ya al ejercicio anual y pues bueno, esperamos ya nada más que ya nos siga favoreciendo el factor climatológico y los procesos normales que llevamos licitatorios para poder ejecutar de bien la obra. No podemos ser omisos o mentir, se han detenido un poquito las obras, el ejercicio de las obras por el factor climatológico y más que traen muchísima obra de drenajes y de urbanizaciones que pues bueno, afectan directamente las terracerías y los lugares de excavación. Finalmente, Vázquez Méndez añadió que el actual gobierno es cuidadoso de los recursos de este municipio para poder hacer más con menos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.